¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí un video comentado y en esta acción les voy a desmentir el easter egg que salió la semana pasada sobre Grand Theft Auto 6 en Grand Theft Auto 5 o mejor dicho en GTA Online. Para las personas que no tienen ni idea de qué estoy hablando, la semana pasada se encontró un easter egg en una misión de GTA Online, en concreto la misión invadir la base, la misión se lleva a cabo en Forza Kuro y si tú ibas en esa misión a un contenedor en específico, dentro de él había un objeto en el cual había como un logo de un 6. El 6 era como un candado y por los lados estaban encadenados. ¿Qué es lo raro de esto? Pues que este objeto no se puede encontrar ni en la campaña de Grand Theft Auto 5 ni en el modo libre de GTA Online. Este objeto solamente se puede ver en esta misión. Pero bueno chicos, tengo una información que les quiero dar sobre este objeto. A la primera conclusión a la que yo llegué es que este objeto no lleva en GTA Online desde el 1 de octubre del 2013, es decir cuando GTA Online se abrió, sino que este objeto se incluyó a GTA Online recientemente. Yo pienso que se pudo haber incluido en la actualización 1.09. Piénsalo bien chicos, somos miles de personas jugando a GTA Online, son miles de personas que han jugado esta misión de invadir la base y me atrevería a decir que también son miles de personas que han repetido esta misión porque esta misión es de las que más te pagan y en todas esas miles de personas que han jugado esta misión, esas miles de personas que han dado vuelta por todo Forza Kuro, nadie se había dado cuenta de este easter egg que está a simple vista. Realmente este easter egg no está tan oculto, este easter egg no aparece a una hora de la noche, este easter egg no aparece si haces algo antes, este easter egg está en esta misión todo el tiempo que tú la estás jugando. Entonces chicos, realmente este easter egg, este objeto no está tan oculto, de hecho si tú vas pasando por al lado de ese contenedor te vas a dar cuenta porque tampoco es de un tamaño diminuto y a la conclusión a la que yo llegué chicos es que Rockstar en sí sí nos quiso dar un easter egg pero nosotros la comunidad de Grand Theft Auto lo malinterpretamos. Vimos el 6 y nos precipitamos para sacar conclusiones, sin embargo estoy 90% seguro que Rockstar con este objeto nos quería dar un easter egg hacia su próximo DLC que va a venir a GTA Online. Y sí chicos me estoy refiriendo al DLC de los robos a los bancos, realmente esto ya se sabe, Rockstar ya dijo que el DLC de los robos a los bancos está muy cerca pero siento que este easter egg lo puso en forma de decirnos tranquilos, no se precipiten, ya viene el DLC de los robos a los bancos. Y sonará un poco tonto realmente pero me puse a investigar y gracias a toda la información que ustedes me comentaron en el video de este easter egg que tengo algunas pruebas las cuales les quiero mostrar. Así que bueno, vamos a empezar con las pruebas. La primera chicos, vean bien este logo, este es el objeto que está en Forza Ancuro. Vemos como el 6 que está en forma de un candado, en medio tiene como una cerradura para meter una llave, por los lados tiene cadenas y tú te pones a pensar, bueno sí, Grand Theft Auto 6 que no sé qué madres. Pero chicos, si comparamos este logo, todo el 6, las cadenas, con una empresa que está dentro del juego llamada Group 6, vemos que el logo es exactamente igual. Group 6 es una empresa de Grand Theft Auto que se encarga de mover el dinero, trasladarlo, separarlo, ya sea dinero de bancos, negocios, tiendas, etc. Y esto lo podemos comprobar en el último asalto o en el último atraco a un banco de Grand Theft Auto 5. Si elegimos la opción de sigilo, vamos a ver cómo tenemos que robar una de estas camionetas para entrar a un banco y robar todo el oro. Y si aún no tengo suficientes pruebas para mostrar que Rockstar se está refiriendo a su próximo DLC de GT Online con este objeto que encontramos en Forza Ancuro, este mismo objeto con el mismo logo lo podemos encontrar en una misión de la campaña de Grand Theft Auto 5. La misión se llama Preparativos para el golpe de Palero B, creo. Y en la misión junto con Trevor, Lester y Michael, tenemos que observar todo el banco de Palero B, tenemos que observar la seguridad, las puertas, cómo reaccionan las patrullas, etc. Y en una parte de la misión, Lester te dice que le dispares a la alarma del banco para ver cómo reaccionan las patrullas. Y aquí es cuando me impresioné, porque al momento de que nosotros vemos esa alarma, vemos que es exactamente el mismo objeto que encontramos en Forza Ancuro en la misión Invadir la Base. O sea que ese objeto que está en Forza Ancuro en la misión Invadir la Base es una alarma de un banco. Si no me creen cualquiera de estas pruebas que estoy diciendo, chicos, lo pueden ir a checar ustedes mismos. Ya lo digo, estoy 99% seguro que el próximo DLC que va a sacar Rockstar para GTA Online va a ser los robos a los bancos. La única pregunta que me sigue cuestionando es ¿Por qué este objeto está ahí? ¿Por qué este objeto está en Forza Ancuro? ¿Y por qué nada más está en esa misión? Déjenme saber lo que piensan aquí abajo en los comentarios. Y nada más, chicos, espero que les llegue a ustedes este video. Ya saben que me pueden apoyar un montón con un like. No olviden compartir el canal con tus amigos para que cada día seamos más en Dirty Invaders. Al igual que si tú no lo has hecho, no olvides suscribirte aquí abajo y no olviden seguirme en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción y van a aparecer aquí en la pantalla. Y sin nada más que decir, chicos, nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!